No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos Y por fin entender tu amor Eso que quieres no lo nieves, dejaste llevar Sé que no es fácil aceptar que esto pueda cambiar Y si me quieres ya no esperes, tienes que arriesgar Y no le temas a dañarlo, ya no hay vuelta atrás Quiero arriesgar, quiero intentar Quiero jugar con fuego y encender este amor Que nos falló, que nos faltó Para prender el fuego y encender este amor No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos De los recuerdos me enamoré también solo al mirarte Y las canciones que yo te cante nadie va a cantarte No te olvides que fui yo el que te enamoró Te ilusionó Si fui yo quien lo propuso y tú quien lo aceptó Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Y cometemos un error Cometemos un error Nos pensemos en mañana